vamos a iniciar nuestro tercer día y día final de esta cumbre por un mundo en bienestar ha sido para mí como siempre les digo un sueño hecho realidad me parece espectacular que estén que estén acá que estén tan tan conectados y por los comentarios que he leído que también se los agradezco me doy cuenta que esto está teniendo un impacto en ustedes y este es el objetivo el objetivo principal que ustedes se dejen tocar que le den espacio a esto para que para que les les los toque efectivamente que algo les resuene algo se mueva dentro de ustedes de acuerdo entonces para mí eso vuelvo y repito es la invitación más importante más que cualquier otra cosa más que uno diga bueno qué fue lo que aprendí dónde está esto venga y hago notas tomo notas de lo que aprendí de lo más es que se dejen sentir de acuerdo y otra recomendación es que muchas veces muchas veces ese afán de querer entender algo hace que nos llenemos más de ruido y decimos es que porque esta persona si siente esto porque esta otra persona de esto porque yo todavía reacciono esta forma porque es que yo no me siento en paz todo el tiempo porque no me siento en bienestar todo el tiempo y lo que hacemos con esto es llenarnos de más y demás y demás y demás ruido entonces para darnos una oportunidad es dejar esa ese tema de de esos afanes que tenemos en la mente de esas comparaciones de esos de esas comparaciones y de esos también estándares que tenemos de cómo deberíamos ser y nos dejemos más bien estar en el presente y sentir ahora muchos de ustedes y es algo que también hago yo van a van a querer repetir y volverse a ver las las charlas háganlo háganlo que cada vez van a escuchar algo diferente cada vez van a empezar a ver algo diferente de acuerdo este es un tema que yo siempre digo cuando uno dice a esto suena repetitivo cuando sentimos que esto suena repetitivo es porque estamos a un nivel superficial a nivel intelectual juzgando y creyendo que esto es como entre más información más valor y muchas veces es al contrario en esto es al contrario esto es una invitación a profundizar esto no se trata de enséñame más enséñame las 522 técnicas de no estamos mirando en tres elementos fundamentales y esto es más ir en profundidad que ir en ampliación y una de las invitaciones también es a una de las invitaciones también es a abrirnos a paradigmas diferentes realmente a formas de ver la vida de una manera diferente porque cuando vemos la vida de una manera diferente empezamos a vivir una vida diferente ahora por algunas de las preguntas de algunos de los comentarios yo me di cuenta y esto es totalmente normal que algunas personas todavía siguen en la misma pregunta pero oye cómo hago esto y cómo hago esto y es con la pregunta con la que vienen desde el viernes pero 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 y mi invitación a eso es decir un momento estoy abriéndome realmente a escuchar algo nuevo o sigo desde mi teoría desde lo que creo saber intentando que el mundo se adapte a lo que yo ya creo a lo que yo ya he dado por cierto y cuando hacemos eso pues vamos a seguir viendo el mismo mundo de la misma forma y nuestra vida de la misma forma y los problemas con los demás de la misma forma porque estoy partiendo de lo mismo entonces muchas veces y esta es una invitación simplemente reflexionar mi intención no es convencerlos de absolutamente nada ayer lo hablábamos cuando cuando estábamos hablando el tema de los niños y lo veíamos también el viernes cuál es el mejor regalo que le podemos dar a los niños no es endoctrinarlos en algo no es llenarlos de un pocotón de creencias y un pocotón de cosas un pocotón de reglas es enseñarles que tienen una brújula interna que la mejor brújula la mejor guía no viene de nosotros como los adultos viene de adentro de ellos vienen de ese viene de ese sentir de esa sabiduría infinita ilimitada universal que tienen ellos y que tenemos nosotros esa es la mejor brújula pero esa brújula viene sin reglas y es que hay muchos de nosotros nos hemos perdido porque a nosotros nos enseñaron que esta brújula que esta sabiduría ilimitada interna tiene un pocotón de reglas si tú haces esto estás bien si tú haces esto estás mal así deberían ser las cosas así no deberían ser las cosas de dónde vienen esas reglas porque alguien las dijo porque alguien las escribió porque a otras personas le sonaron muy válidas y entonces dijeron no si así es la vida así se de esto se trata la vida de esto se trata nuestra existencia de esto se trata pero de dónde viene que alguien dijo si yo creo a mí me llegó esta información yo pienso esto para mí tiene sentido esto y eso lo hizo fue un ser humano desde sus limitaciones humanas y entonces lo empezaron a validar y lo empezaron a escribir y lo hemos pasado por miles y miles de años pero eso no deja de ser una idea de alguien que por más escrita que por más transmitida que por más aceptada por miles no la hace más real porque es viene de nuestro pensamiento humano por eso el creer que mi sabiduría infinita mi esencia tiene reglas eso es que eso es una idea eso es un pensamiento por eso la mejor guía no te la doy yo no te la da el vecino no te la da el señor a quien siguen millones de personas no te la da la otra señora que la siguen miles y miles de personas te la da tu sentir tu sentir desde algo que es literalmente un sentir no desde algo que dice ah no y es que aquí viene mi tema yo digo yo estoy dispuesta a aprender yo quiero vivir en bienestar yo quiero ayudar a los otros pero esta base yo ya la doy por cierta para mí esta base es que así son las cosas esto es lo correcto esto es lo errado esto es lo bueno esto es lo malo con esto me gano con esto me gano la felicidad con esto no me la gano cuando las personas son así esto es malo cuando las personas son así esto es bueno cuando esto es clarísimo para mí ahora de aquí para arriba si quiero aprender de aquí para arriba si quiero bienestar pero esto y por pero por qué validamos tanto esto y qué es lo que nos separa de esa conexión con otro ser humano con otro ser humano que puede pensar diferente con otro ser humano que puede sentir diferente con otro ser humano que ha tenido una experiencia de vida diferente y que lo hace sentirse diferente qué es lo que nos separa nuestra humanidad o estas reglas porque hay conflictos en el mundo por nuestra humanidad por nuestra humanidad hay conflictos en el mundo por esta esencia de bondad esta esencia de comprensión con esta esencia de compasión o hay conflictos por esas ideas que damos por ciertas por esos pensamientos humanos que damos por ciertos ahora lo que pasa es que muchos de esos pensamientos nosotros no decimos que son pensamientos humanos decimos que son pensamientos mucho más poderosos porque han sido validados por miles de años y que han sido validados por millones de personas pero de la misma forma que millones de personas y por muchos años se dijo que la tierra era plana no la hizo plana a mí me encanta una frase que decía la madre Teresa de Calcuta decía cuando tú juzgas a alguien no lo puedes amar y eso aplica tanto con nosotros mismos como con la vida misma, el universo, la fuerza creadora como implica también obviamente los unos con los otros cuando nosotros estamos juzgando algo no lo podemos amar y esto porque es tan importante porque el juicio viene de un pensamiento humano viene de un pensamiento personal que te dice así no debería ser la persona así no se debería sentir así no debería pensar y que se nos ha olvidado se nos ha olvidado más que cualquier otra cosa el se nos ha olvidado más que cualquier otra cosa que la persona tiene su propia experiencia humana tan personal como la nuestra y eso no la hace ni mejor ni peor ni más correcta ni más errada quiero dejarlos con eso por un segundo porque qué es lo que tanto damos por cierto entonces nosotros decimos sí 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 yo estoy abierta pero esto sí es esto sí es bueno y esto sí es malo y hasta qué punto estamos realmente abiertos a ese misterio ese misterio infinito ese misterio universal voy a dejarlos con eso por un momento ahora muchas veces entonces lo que hacemos es yo a esta persona sí la puedo amar yo con esta persona sí me puedo entender siempre y cuando se adapte a lo que yo y mi grupo y mi cultura y mi región y mi sociedad da por cierto ahí sí la puedo amar ahí sí la puedo aceptar pero que estamos dejando ahí por fuera nuestra propia humanidad y que estamos rigiéndonos y queriendo regir a otros por un pocotón de reglas estándares y demás que vienen de qué de ideas de pensamiento humano cuántos de nosotros no hemos dado algo por cierto para después encontrarnos que no era tal ahora esto es un proceso evolutivo y mi invitación es a que cada vez nosotros tú estando en esta en esta cumbre tú recibiendo este material estás adelantadas 5 adelantado adelantadas 50 años 100 años a la sociedad porque la sociedad sigue creyendo sus propias reglas sigue creyendo que de ahí viene el poder de ahí viene el valor de sus de todas estas ideas y conceptos y creencias nosotros nosotros estamos diciendo estas son cosas estas son cosas pasajeras el pensamiento es pasajero abrámonos al misterio abrámonos al misterio no sigamos reforzando estas reglas de qué pasaba hace 100 años bueno no me corrijan no me corrijan porque si no empezamos una discusión que se nos va por otro lado pero no sé hace cuantos años estaba y estaba justificado por un por escritos y demás las mujeres no tienen derecho las mujeres no merecen si no están en la casa no merecen están solo hechas para ser hijos las mujeres no pueden hacer absolutamente nada más que eso y eso se daba por cierto y entonces la sociedad en ese momento miraba a una mujer que estuviera intentando trabajar y decía uy no 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 las mujeres no fueron creadas así eso es no es lo que el creador dijo que para eso estaban las mujeres no 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 cómo se dijo y esa es la verdad que existía en ese momento ahora fue eso cierto es eso cierto y ahí es donde viene el tema de que tanto estamos abiertos para dejar eso en su fluir y sentir que cuando cuando estamos sintiéndonos restrictivos con respecto a otros juzgando a otros no estamos en esta brújula no estamos en esta en esta sabiduría universal y eso también nos pasa a a título personal cuando yo me juzgo no estoy no estoy prestando la atención a esta inteligencia universal estoy prestando atención a las reglas que han sido creadas por el hombre no estoy ahora mi invitación es a que no a que dejen no a que dejen de creer lo que crean lo que creen no a que tenga esto no es una batalla vamos a eliminar estas creencias vamos a eliminar esta ideología vamos a eliminar esta no mi invitación es a que que se den el permiso de tener una exploración curiosa que que volvamos a a entrar en contacto que no hay nada por hacer es simplemente notar estar en contacto con esa brújula esa brújula que a través de nuestro sentir a través de nuestra sensación de bienestar nos va guiando que nos demos cuenta que cuando tenemos un conflicto con nosotros mismos con otra persona con la vida misma con el mundo de dónde viene el conflicto viene de esta sabiduría o está viniendo de cosas que tengo arraigadas y que doy por ciertas y que digo es si esto es así o esto no es así de dónde viene nuestro conflicto en esta inteligencia universal en este poder ilimitado en este misterio de la vida no hay conflictos en nuestro pensamiento personal si los hay pero pero nuestra experiencia humana está diseñada para también vivirlos claro que sí yo siempre digo si nosotros estuviéramos destinados a tener una vida perfecta llena de bienestar al 100% del 100% del tiempo no nos hubieran mandado con un cuerpo físico porque claramente nuestro cuerpo físico algo le va a doler algo se va a enfermar le va a dar gripa no le va a dar gripa le va a dar esto eso para mí es el ejemplo más claro de la naturaleza misma de la experiencia humana entonces entonces cuando yo digo es que yo no debería tener estos pensamientos yo ya debería sentirme en bienestar yo le estoy diciendo es que porque estoy haciendo un paralelo es como decir yo porque tengo un cuerpo que siente yo porque tengo un cuerpo que le da frío y le da calor yo porque tengo un cuerpo que y no yo no tengo que luchar con mi cuerpo sé que eventualmente va a volver a su orden natural claro que voy a experimentar gripa sí que me va a gustar no pero que eventualmente va a volver y que entre menos me atraviese en el camino batallando mi experiencia humana le doy más espacio para que vuelva a esto claro que sí y en todo esto es cuando volvemos a la importancia del entendimiento cuando volvemos a ok vivimos la experiencia de nuestro pensamiento no podemos vivir nada diferente de la experiencia de nuestro pensamiento pero nosotros no tenemos que estar controlando nuestro pensamiento es como decir yo no tengo que estar controlando mi proceso de qué pasó si estoy cicatrizando si no estoy cicatrizando yo no tengo que controlar mi pensamiento porque mi pensamiento es transitorio porque somos seres pensantes que vamos a estar pensando permanentemente que a pesar de que muchas cosas se sientan como reales y se sientan intensas no las hace reales ni las hace la única opción ni las hace obligatorias lo único que la intensidad de mi sentir me dice es la calidad de mi pensamiento en ese momento lo único que en mi sentir mi intensidad de mis sentidos ya sea de rabia, angustia, tal, tal, tal lo único que me muestra es que tengo una capacidad de darle vida a mis pensamientos y parte de eso es porque yo ya no confío en lo que pienso cuando estoy en esos momentos emocionales intensos ya no lo tomo como una señal de acción como una verdad, como algo que es ya lo tomo como una experiencia de ese momento y además de todo cuando parte de la experiencia humana es acordarnos que somos parte somos expresión y somos esa misma inteligencia universal sin reglas sin reglamentación sin juicios eso que podemos llamar la energía de vida el poder de la vida que va a ser un gran misterio pero de lo cual somos parte de lo cual somos expresión por eso nunca podemos estar separados de eso mismo independientemente de cualquier cosa y ahí es cuando la palabra incondicional realmente cobra efecto y por eso volvemos a darnos cuenta que somos esa energía, ese poder como quieran llamar universal teniendo experiencias humanas y y y y y y y